En el curso nuestro había varios ahí, estaba un hombre que tenía mucho valor, César Parada, que murió en el seguro, César Parada, estaba Oscar Jiménez, que después fue ministro de salud, y que era el que guiaba por radio a las personas que intentaron este asunto. Bueno, fue esto el 5 de septiembre del año 1938. El 4 de septiembre estaba próxima ya la elección presidencial del año 38, y estaba de candidato don Carlos Ibáñez del Campo. Y había desarrollado él una gran marcha de adhesión por las calles de Vicuña Maquiena, en fin, y otras partes hasta terminar en la Plaza Baqueano. Y fue en realidad, se pareció que tenía un gran éxito, buen éxito. Entonces se entusiasmaron, parece, un grupo de gente que habían empezado a desarrollar en las diferentes universidades de Chile, especialmente en la Universidad de Chile, en este momento un nuevo partido o proposición de partido que se llamaba el nazismo. Pero nazismo con C, no nazismo con Z, no de los nazis de Adolfo Hitler, sino que un nazismo con C, de nacionalismo, más bien de nacionalistas, acentrados y que pretendieron establecer una nueva posición política y una nueva doctrina. Acargearon bastante gente en las universidades. Y entonces ellos se atrevieron a organizar este verdadero push, que era lo primero tomarse el edificio de la caja de seguro obligatorio, donde está en este momento el Ministerio de Justicia, frente a la moneda. Y de ahí establecer la manera de guiar cómo se desarrollaba este asunto. Y los otros, otro grupo se encargó de que se tomaran la casa central de la Universidad de Chile, que estaba a paso de ahí, y que prácticamente así lo hicieron y tomaron como rehén al rector don Juvenal Hernández. Nosotros habíamos terminado la última clase de la mañana en ese momento. Eran alrededor de las doce y cuarto de la mañana. Cuando apareció ahí un compañero de curso nuestro, de segundo año de leyes, que nos vio que estábamos ahí conversando, después le dijo, ¿qué hacen aquí? Salgan, que aquí iba a suceder algo muy grave. Era uno de los que participaba ahí, Juan Ignacio Garcés, que nos incitó a salir, y en ese mismo momento que salimos nosotros, yo salí acompañado de un muy querido amigo mío y compañero de curso, que era Ramón Carrasco, salimos juntos los dos. En ese momento vimos que se cerraban herméticamente las puertas de la universidad, de la casa central, y después nos paramos ahí a ver, y vimos que un capitán de ejército, junto con unos soldados, emplazaban ahí un cañón de artillería en la escala del Club de la Unión, que estaba al frente de la casa central. Porque la facultad de Derecho funcionaba en la universidad. Funcionaba donde está la casa central. Y de ahí salimos nosotros. Salimos y quedamos ahí para los quizaos, viendo qué sucedía en este asunto. Cuando de repente sentimos, uno, dos cañonazos, de que derribaron la puerta de la universidad, e hicieron grave daño ahí en el hall de entrada de la Universidad de Chile. Y entonces después, entraron ellos, y rápidamente se rindieron los muchachos que habían tomado como rehén ahí a don Judenán Hernández. Y de esos muchachos los sacaron de ahí, y entonces fueron ellos caminando, en un grupo bastante grande, había estudiantes de medicina, dentística y otros, que salieron de ahí, y pasaron por la calle Morandé, más o menos, y al llegar a Agustinas, recibieron como una orden de que se devolvieran, y los ingresaron a la caja de seguros, donde después ocurrió lo que todo el mundo sabe, que fueron prácticamente muertos, ahí en el edificio de la caja de seguros. Fue una aventura que hicieron en ese momento, y que realmente fue tremendamente dolorosa, por los muchachos que intervinieron en ello, y por la forma en que se desarrollaron las cosas. Con Ramón Carrasco, nos cobijábamos ahí, detrás de lo que era el Hotel Carrera en ese tiempo, ahí estábamos mirando todo lo que ocurría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!